vamos a empezar a hacer el pan como lo hacemos nosotros como la vale la señora que no tiene rostro consiguió su receta si vamos a empezar con agua el agua tiene que estar a unos 25 grados aproximadamente y vamos a poner 180 179 180 gramos de guota a esa agua vamos a agarrar una de las levaduras masas madres que ya están y pico y lo vamos a tarar y vamos a poner unos 60 gramos mira cómo está esto vení la vez los agujeros y bien muy bien ahora se te va a ir de foco tal vez o algo la cámara porque te da el sol pero 60 entonces lo ponemos 42 sal de ahí sal 48 un poquito más 52 y así jugamos todo el día 59 devolvemos esta masa madre acá después la vamos a acomodar bien cuando lo alimentamos que no te queden sucias las paredes etcétera etcétera ok siempre con limpieza y armoniosamente corremos la balanzuski y en el agua vamos a disolver la masa madre una vez que la tenés en disolución vas a agarrar harineski que acá tenemos 300 gramos entonces anotate robert y está 180 de water 60 de masa madre bien cajetudas y pulenta 300 gramos de harina si tenés harina de fuerza si no 30 y te rompes el ukelele sacando la sal de este pirulito pero es re lindo una cucharadita mira para navidad para hacer nieve de navidad y pipi pipi una cucharadita de estas que son las medias cucharas de tupper si estás interesado en escuchar de tupper puedes llamar a valeria la señora sin rostro bien y en este otro de tupper también la llamas a valeria ahora mezcla que te mezcla sabes hasta cuándo hasta que no veas partes secas nada más solo mezclar así como está donde haga no lo veía si salió tu dedo en la cámara esa parte se corta se corta listo así como está y sin más tapa tic 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 2 hours sleep de más bueno dejamos que la masa repose dos horas si ahora va a ser autólisis pero después volvemos y te voy a enseñar cómo hacer los pliegues que lo vas a hacer cada 20 minutos si querés pan de masa madre lleva pero te sale esto que te lo voy a mostrar porque soy guapo te lo muestro ahora te lo muestro al final te lo muestro ahora mirá hago así para no romper las tablas a ver ok este pan lo vas a hacer vos en tu casa siguiendo mis instrucciones te corres un pedacito de la costa y no te sale haces lo mismo que yo te agarras la panza te haces así todo listo salud en mi tacita de bendies bendies no estoy grande para eso me puse la campera porque hace frío chicuelos así está la masa ok estuvo esas dos horas dos horas y cuarto tal vez lo que vamos a hacer ahora son los pliegues estos pliegues los vas a hacer durante dos horas más cada 20 minutos aproximadamente le tenés que hacer 6 6 6 veces estos pliegues si lo vas a levantar así lo agarras lo levantas lo estiras y sin que se rompa lo voltas giras lo agarras levantas estiras y volcas y devuelta si se te pega mucho estiras y volcas si se te pega mucho mucho esto no es mucho te podemos humedecer la punta de los dedos no te los mojes mucho porque vas a hacer que se quede blandita la masa ahí lo levantas una vez más tuve que cuelga y lo bajas si una vez que terminaste el vueltín vueltín y media si tapita tapita cerras 20 minutos más volvés toda la vuelta 20 minutos durante dos horas o tres si no te voy a mostrar todos los pasos vengo en el último seguramente así te explico cómo sigue la cuestión me lavar los dedos ya seguir tomando en mi ven 10 bueno vamos a darle la última van dos horas en moneditín apenas me voy a apenas humedecer una nada bueno va a ser levantar así como siempre despegas bien despegado abajo y tiquitiqui tiqui tiquitiqui tiquitiqui y lo tirar para acá lo mismo este lado no levantas lo levantar los levantas tiqui tiquí tiqui 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 giras todo así esta ya es la última lo levantas pi 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 y lo doblas y el otro cuarto, esto es norte, sur, este o este lo levantas pi 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 vivir y horas verdad así team acá tengo otro es porque siempre que hacemos vamos siendo a dos yo te estoy mostrando uno ahora termino que esto ya está acá se queda dos horas más ok que descanse que se mime en esas dos horas después venimos lo sacamos lo acomodamos en un botecito que es donde va a terminar de elevar como se llama la cosa verdadera otra corta la bandeja no yo tampoco te lo busco para cuando vuelvo no me acuerdo pues nosotros lo metemos es un baletón nosotros lo metemos acá cachas porque no voy a comprar un malentón pero para que te digo o sea lo puede hacer de vos quieras le ponemos un paño y lo acomodamos ahí termina de tomar la forma y después va en una olla de escena al horno sí dos horas de descanso y después nos vemos para acomodarlo en ese chirimbolo adiós bueno ves mira se nota que está panzón para arriba que se inflamó con igual bien es un vídeo largo pero lo tenés que ver que si quieres masa madre aguantate la pelusa no tiene que ver pero no importa lo vamos a sacar intentando que no se desgasifique demasiado que entonces lo vamos a mover así al bebé es como un bebé y ya sé que estoy del otro lado pero esto no es la televisión ahí vamos vamos a hacer unos pliegues para darle tensión a lo que va a ser luego la capa superficial del pan lo vas a traer así o asá o como acusar como vos quieras lo venís trayendo cusí está no lo aplaste que no se le vaya el airecito que estuvimos 14.000 años haciéndolo viste te fijas que quede cerradito lo voy a dar vuelta lo voy a dar vuelta lo das vuelta y ahora vamos a intentar darle un poquito más de tensión a esta bolita me lo activo hasta acá y se cae al piso no, no, pará lo voy a llevar más para allá se fue de cena se fue de cena, se fue de cena bueno, listo, no le voy a dar mucho ves se le notan las brujitas acá en mi banetón falso ahí está el de el tupper estos son unos pedacitos de alguna remera vieja de algodón que están bien limpitos por supuesto lo vas a poner así le haces la cucha le vamos a poner un poquito de harina poquito, muy poquito así soy salt bay tirando harina lo dejas así te fijas que queden los cierrecitos cerraditos a la hora pizza y pasta haces así así porque tiene que ir a nomi así va a ser un noni noni ok así 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 listola así como está el bebé va a dormir seis horas más por lo menos ocho si querés ok va a ser otra vez va a generar una panza no se va a hacer doble esto no es levadura común esto es un pan con masa madre que es una levadura natural generada solo por esto y agua que te entre en la cabechota porque no te va a hacer así como una cosa normal tranquilidad reposo seis horas ocho horas cuando llegue a ese nivel lo vamos a meter en su olla correspondiente y lo vamos a cocinar ok terminemos con esto me quiero ir a dormir que me quiero ir a dormir mirá un poquito de polenta harina de maíz bien el bebé un bebé tan 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 es más bebé que pasará nada bueno chicos si no queda si no queda chicos si esto está a la rechapa loco claro no le tengo miedo más cerca ya sé para que no se me golpee y se me golpeó pobre pan le voy a hacer un pequeño tajito muy chiquito pipi pipi este cosa no corta más diagonal si es de un lado no del otro bueno tenía justo un globo ahí bueno ¿viste como quedó? no no importa así de feo porque es no me corta la chile esto está re que pela nos vamos al horno 20 minutitos y después 20 minutitos sin tapa depende de tu horno chao pilola chao está tuto bueno yo lo voy a agarrar así esta vez lo voy a agarrar de acá escucha veleza hagamos una smr con el pan es una belaza ah re tonto bueno listo hay que dejarlo que se enfríe vamos a mandar al otro al horno la olla va de vuelta para que se vuelva a calentar y vamos ok tal vez lo termine mostrándotelo cuando lo corte pero eso va a ser mañana porque nos vamos a dormir hola smr mate hoy ok vamos a cortar para terminar el video suscríbete al canal dale like compartilo dejame regalitos ahí abajo tenés paypal mercado libre el más todo lo que vos quieras ok este se me tuestó ni me lo muestro ya me pasó si acá está el pan al otro día por supuesto mira también las masas madres que usamos ayer como la volvimos a alimentar y ya está otra vez bien crecida porque porque ya tiene power esa masa entonces se levanta el toque bueno listo nos vemos en un próximo video estoy preparándoles el del proceso de la masa madre para que lo aprendan chao me fui a tomar mate si saludate chao